Lili Estefan y Thalía son dos figuras del entretenimiento hispano que demuestran que su amistad es maravillosa y sincera. La entante mexicana y la conductora del programa de entretenimiento de Univision, El Gordo y La Flaca, publican selfies o fotos de sus momentos más personales en las redes sociales. Además, cuando la sobrina del productor musical Emilio Estefan y la esposa del también mogul de la música Tomy Motola se encuentran en un evento se arma la fiesta. Ambas no pueden contener la alegría cuando se ven y estas fotos que presentamos a continuación así lo demuestran. Una de las cosas que tienen en común las dos famosas es que son fanáticas del ejercicio y lucen fenomenal con más de 46 años. Punto. Lili tiene 52 años y Thalía ya llegó a las 47. ¡Suscríbete al canal!